Muy buenos días mi raza En los mochos Aquí en el Cerro de la Memoria Aquí andamos ahora miren Espero que les guste este nuevo video Acá tenemos el Panteón Seguimos subiendo Disculpen mi respiración Pero está dura la subida Miren que hermosos son los mochis Ahí está el Panteón Ahí vamos un poquito más arriba Cerrito miren nomás Cerro de la Memoria El estadio Cañeros de los mochis Ahí nomás raza Qué hermoso está todo esto que ahora Aquí también las personas vienen a hacer deporte A correr, a subir al cerro A correr, a subir al cerro Ahí se mira más clarito el estadio Los cañeros A correr, a subir al cerro Sistema de los mochis ¡Mira, a subir al cerro! ¡Mira, a subir al cerro! Le invito a todas las personas que se suscriban a mi canal Y que le den like por favor para seguir subiendo más videos Apóyanos Reza Miren los moches Seguimos subiendo gente Este es el cerro de la memoria Por toda esa calle nos venimos caminando Hasta la altura del seguro Está bueno el calorcito de los moches también ¿Verdad? ¿Verdad? Y vamos para arriba Ahí está la herradura Donde pasa la carretera federal Que viene de Sonora Donde pasa la carretera Aquí ya se ve más completo el cerro Esta la Virgen Mi cerrito hermoso Un poquito más arriba Ya me lo llegué a mostrarse Síganlo, síganlo Aquí anda el Willy Se anda desviolando el Willy No falta menos, ya falta menos Vamos Hemos llegado gente Mira más que hermoso La Virgen del Cerro Siempre que venimos por esa carretera federal Que venimos de Mexicali Venimos buscando este cerro Las luces, si es de noche Se ve hermosa la noche Este cerro con las luces prendidas Y pues de ahí ahorita está precioso A ver si ha faltado una sombrita Vean más que hermoso Vean más que hermoso gente El cerrito Junta del cerro ya Junta del cerro ya Vean más que hermoso Mira la carretera federal Guasave, Culiacán, Mazatlán La Cámara de la Cámara La ciudad de Guadalupe Vale la pena ver llegar hasta aquí Miren nomás gente, que hermoso Miren nomás gente, que hermoso Miren nomás gente A ver las personas corriendo miren Gente pues si lo vamos a dejar con este video Espero les haya gustado Recuerden darle like, compartir Y por favor si se pueden suscribir Para ver más videos Muchas gracias y buen día